Beethoven ha sido uno de los grandes músicos de la humanidad. El creador de 32 sonatas para piano decía, te deseo música que te ayude con las cargas de la vida y puedas liberar felicidad a los demás. Soy Mariana Domínguez y en obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Sean todos bienvenidos. ¡Gracias! Era un niño cuando su padre le regaló un pequeño violín. Al poco tiempo aprendió de oído las canciones y danzas folclóricas que se tocaban en su aldea. Un maestro de la localidad, impresionado por sus dotes para la música, le enseñó los rudimentos de la anotación. Convencido de que su hijo de 7 años era un prodigio, lo llevó a Viena para que entrara en el conservatorio. Fue así como inició la carrera de George Enesco, quien al poco tiempo se convirtió en uno de los grandes compositores de Rumania. Las Rapsodias Romanas 1 y 2 fueron escritas por Enesco en 1901. El propio Enesco compartió que la música de su país no sufrió la influencia de sus vecinos eslavos, sino la de los cantos folclóricos hindúes y egipcios introducidos por los miembros de estas remotas razas a las que se llaman ahora gitanos, llevados a Rumania como esclavos por los conquistadores romanos. El carácter profundamente oriental de nuestra música folclórica, explicaba Enesco, deriva de esas fuentes y posee un sabor tan extraño como hermoso. La Rapsodia Romana Nº 1 de George Enesco será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro Vlad Serrano. La Rapsodia Romana Nº 2 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 ¡Gracias! 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 Es un gusto tener en entrevista al maestro Román Revueltas Retes, violinista, compositor, director de orquesta, catedrático y escritor. El crecer musical de nuestro invitado la ha realizado en México y en otros países y hoy nuevamente ha sido convocado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Hombre, pues, muy buenos días, muchas gracias por, pues, darme esta oportunidad también de hablar de música y de, pues, algo que a mí en lo personal me importa mucho, ¿no? Maestro, nos vimos justamente en mayo de 2019. ¡Caray! Pero lo que no recuerdo es si esa vez fue como violinista o como director de orquesta. He estado aquí, pues, dos o tres ocasiones como violinista y también como director. Ya no recuerdo, se me borran a mí muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, es un gusto estar de nuevo aquí. Puebla es una gran, gran ciudad, ¿verdad? Y, bueno, ¿cómo está cambiando? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se transforma? Tiene el centro histórico absolutamente precioso, aparte, en unas condiciones de las mejores, ¿verdad? Este, acondicionado, todo, este, es realmente, hombre, es una de las grandes, grandes ciudades de los grandes destinos que tiene México para el visitante, para el turista. Y una ciudad pujante, es una ciudad moderna que conjuga, pues, este, todo, ¿verdad? Este, la tradición, el patrimonio arquitectónico y toda esa nueva sección ahí de la Angelópolis, que qué barbaridad cómo se está desarrollando. Es verdaderamente, verdaderamente impresionante. Maestro, usted tiene, digamos, muchos intereses en la música y otros intereses que van más allá del aspecto musical, como es la escritura. ¿Dónde se siente más cómodo dirigiendo, componiendo, tocando, escribiendo? Tocar es muy difícil. Yo, últimamente, bueno, este, tenía tiempo de no estar como solista de orquestas sinfónicas y hace algún, un par de meses toqué el concierto de Mendelssohn, el de mi menor. Y, este, tocar es muy difícil, ¿no? O sea, tocar y el violín es muy, es un distrito muy, muy, muy difícil, muy exigente. Entonces, a la hora de la hora, pues, este, tienes que tener un enorme control sobre lo que estás haciendo y, sobre todo, que no tener, no tener la intervención así de, de la mente. Porque, muchas veces, la mente, este, es, es un proceso muy mental lo de, este, estar de solista con un, con una orquesta, ¿verdad? Este, a veces hay cierta aprehensión, a veces hay, este, cierta contaminación de la, de la, de la mente en el momento de tocar, ¿verdad? Porque, bueno, está, está el, está el pánico escénico, está también, este, pues, el deseo de hacerlo muy bien y que, que a la, que a la vez significa una, una enorme presión. El violín es muy difícil, me siento mucho más cómodo cuando dirijo, este, pero justamente yo creo que es muy seguramente por esa experiencia de haber sido solista tanto tiempo, tantas veces, tantas veces, el concierto de Beethoven que voy a interpretar en esta ocasión con la, con la orquesta sinfónica del Estado de Puebla, pues, lo habré tocado unas treinta veces, ¿no? Ah, wow. Este, y, pero cada vez es, 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 es esa presión enorme, enorme, este, y, en cambio, para dirigir, este, pero bueno, también escribir, tengo ahí el pendiente, este, no soy un novelista porque tengo una novela nada más, pero tengo el pendiente de escribir la segunda novela y me cuesta tantísimo trabajo que todavía no, este, la, la tengo ahí desde hace diez años o más, ¿verdad? Entonces, en algún momento es uno de los pendientes que tengo yo, porque sí me gustaría, pues, volverme un literato, ¿no? Es parte así como que de los proyectos que todavía tengo a mi edad, ¿no? Claro, pero hay que compartir con nuestro auditorio que usted, por lo menos cuatro veces a la semana, eh, tiene artículos en... Tengo una columna política en un diario de circulación nacional en Milenio, y bueno, pues, ahí opino sobre nuestra realidad, este, tengo algunas posturas también, este, algunas simpatías como, hombre, como todos los, este, los articulistas de opinión, este, y bueno, pues, es, es también un trabajo, escribes hace treinta años. Ah, qué bien. Por lo menos, ¿verdad? Y, este, comencé a escribir en el diario de Monterrey, en el diario de La Crónica también, entonces, hubo momentos en que escribía, creo que cinco veces por semana o seis, ahora, bueno, son cuatro, pero sí es, sí es también una tarea de todos los días, y consumo muchísima información justo por eso, porque, este, pues, eh, hay que estar muy empapado con la actualidad, pero, bueno, finalmente, pues, muchas gracias por, eh, 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 preguntarme por mis intereses, esta fue una especie de paréntesis, ¿verdad?, porque finalmente... No es tan difícil, porque no es una obra de virtuosismo, pero es una obra muy, muy transparente y que, y que necesita, que requiere de la pureza del estilo clásico, este... Y, bueno, pues... Es que casi, casi podría ser una sinfonía concertante porque es un diálogo permanente entre la orquesta. En buena parte de, por ejemplo, el primer movimiento, el violín está acompañando a la orquesta. Los temas que ya se... Aparte, es un concierto en el que llega uno, sale uno al escenario, pasan minutos y todavía no toca uno, ¿no? Entonces, está uno ya con esa, esa, esa tensión también de que va a empezar, ¿verdad?, y empieza con un pasaje, pues, muy delicado en lo que se llaman octavas, ¿verdad?, este... Que hay que ir subiendo y luego el tema se expone en el registro súper agudo del, del violín, también es muy difícil controlar allí la sonoridad, la afinación, este... Pero es un concierto en el que el violín está dialogando constantemente con la orquesta. Este, ya hay conciertos, por ejemplo, los conciertos de Niccolò Paganini, ¿verdad?, son para violín, ¿no?, con un acompañamiento de orquesta. Es un concierto, el de Beethoven, es un concierto para violín y orquesta, ¿no? Este, y entonces, bueno, que eso también, por ejemplo, el concierto de Brahms, hay una anécdota muy, este, de Pablo de Sarazate, el violista contemporáneo de Johannes Brahms, que tenía interés en que tocara su, su concierto, pero curiosamente Sarazate de una manera un tanto, como un violinista, un tanto, este... Como dijéramos, interesado sobre todo en lo suyo, y con una visión a lo mejor un poco limitada de lo que es la música, dijo, no, que él no quería, que no había un solo tema para el violín, y que cuando aparecía un tema no lo tocaba el violín, sino que lo tocaba en el segundo movimiento, el oboe. Entonces, ese gran violinista no quiso tocar uno de los grandes, grandes conciertos para violín, el concierto para violín de Johannes Brahms. Además, hay tres grandes conciertos en el, del periodo romántico, que son el de Beethoven, el de Johannes Brahms y de Tchaikovsky, ¿no? Entonces, son, son tres monumentos, ¿no? Que son, digamos, como de los, de los obligados. En este caso, entonces, nos queda claro que es como una sinfonía concertante, ¿no? Casi, casi, casi. No es precisamente este virtuosismo del, en este caso, de este instrumento. Los compositores, no por nada, eligen una tonalidad para escribir sus, sus partituras. En el caso de este trabajo, de esta partitura, de esta tonalidad, ¿qué es lo que nos quiere decir este compositor? Curiosamente, está en una tonalidad que, de la que tiene muchos conciertos, está en la tonalidad de re mayor. Este, más allá de que haya cambiado la afinación. Este, porque ahora, el, el lag con el que se afina la orquesta, es, es más alto que en el, en los tiempos anteriores. Pero, cada, cada, cada sonoridad, este, tiene una característica, tiene un color. Eso es también la atmósfera que quiere crear el compositor. Este, y bueno, aquí en el, en la introducción que tiene, la orquesta, antes de que comience el violín, en el primer movimiento, están todos los temas, ¿verdad? Y entonces, el violín, cuando, cuando entra, ya los va desarrollando y los va tocando la orquesta. Y es realmente una, una obra, pero hermosísima, ¿no? Una, una obra extraordinaria que pertenece a su segundo periodo. De los tres periodos, digamos, generalmente que se manejan de, de Beethoven, es una partitura que está en el periodo medio. Digamos que es un compositor que todavía tiene, eh, algún sentido, eh, auditivo. Este, es curioso, el, el, el caso de Beethoven, el, la pérdida del oído, a lo mejor para él fue una tragedia personal, muy seguramente. Este, este, no podría oír siendo compositor, pero con el paso de los años, las sonoridades que él escuchó cuando poseía el oído, las quedaron grabadas en este, en su, en su, pues en su cerebro, en su interior. Entonces, él fue capaz de, sin escuchar la música, de escribirla ya, directamente del, del recuerdo, por decirlo de alguna manera, de los sonidos de las notas y de las combinaciones entre una nota y otra, del valor de las notas, del tiempo que tiene cada nota, ya lo, yo lo había interiorizado él. Entonces, él, el, el, porque bueno, sus últimos cuartetos que sonan las, pues es, 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 es la música más, este, más elevada que él escribió, pero pues ya había perdido el, el oído, el oído, ¿verdad? Y este, en la novena sinfonía también, y el, este, pero ya, 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 ya llevaba los sonidos dentro. Maestro, para finalizar, me gustaría que nos compartiera sobre esta gran oportunidad que finalmente tiene al ser miembro de este grupo tan importante en México, que es el de concertistas. Hombre, pues, claro, claro, es este, es un grupo de instrumentistas de todas las disciplinas, este, que, que, eh, que tiene el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes para llevar a cabo presentaciones, pues, en todo, en todo el país. Y yo me encuentro aquí justamente por ser parte de este grupo de, de concertistas, y me siento muy orgulloso de pertenecer a este, a este grupo. Y también hay que reconocer también, hombre, las bondades a la política, de la política cultural del, del Estado mexicano. Que finalmente, bueno, eh, un ente como el Instituto Nacional de Bellas Artes, que apoye de tal manera, este, la, 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 la promoción, la difusión de la música de conciertos, ¿no? Y de la, este, y con este, con este grupo. Pues, maestro, como siempre, un gusto tenerlo en Puebla. Seguramente habrá otras oportunidades de charlar con usted. A lo mejor, platicando, no, este, de una partitura en especial, como es el caso de esta de Beethoven. A lo mejor, como director de orquesta, seguramente vendrán otras oportunidades. Hombre, pues, sí, yo, este, espero volver. O sea, porque, eh, finalmente, bueno, eh, es, estoy muy contento de estar con una orquesta de la calidad que tiene la Orquesta Sinfónica de Puebla, para empezar. Y, este, y, bueno, siempre mi, mi experiencia aquí con, con la orquesta siempre ha sido muy, muy buena. Y espero volver pronto, con muchísimo gusto. Y, este, me encanta la ciudad. He estado en otros puntos también, he estado en el interior del Estado, dando conciertos, este, incluso estoy en Tezuitlán, ¿verdad? Que ya, este, muy bonito, un paisaje precioso, ¿verdad? Ya está cerca de, este, en algunos días, cuando no hay esa niebla característica de, de la región, se divisa desde la parte alta, ¿verdad? Este, Martínez de la Torre, ¿verdad? Sí, sí, se ve, inclusive el bar desde allí, ¿verdad? Este, entonces, bueno, es un estado precioso, Puebla, ¿verdad? Y, este, y finalmente una ciudad tan pujante, con este patrimonio tan, tan preciosa. O sea, yo me la paso encerrado con mi violín, estudiando, ahora practicando. Entonces, este, quisiera poder tener tiempo para pasearme, ¿verdad? Y, y disfrutar meramente la ciudad, pero, pues, meramente, este, simplemente el, el trayecto de ir por la mañana, de caminar del hotel aquí al teatro, pues, este, venía yo disfrutando la belleza de esta ciudad. Qué bueno, pues, vamos a platicar con mucha seguridad muy pronto. Maestro, muchas gracias, ¿y qué le parece si vamos a escucharle? Hombre. Pues, agradecemos al maestro Román Revueltas Retes por esta entrevista, y vamos a escucharle tocando el concierto para violín y orquesta, en remayores, el Opus 67 de Beethoven, le acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro Vlad Vizera. ¡Gracias! 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 Jan Sibelius, en su natal Finlandia, es un verdadero héroe nacional. Como muchos otros músicos, fue un enamorado de su patria. Este amor y orgullo lo reflejó en sus poemas sinfónicos Una Saga, y Finlandia, así como en su concierto para violín, su band triste, sus siete sinfonías y una cantidad considerable de música de cámara y vocal. Como una forma de reconocer sus contribuciones a la música, diversas calles llevan su nombre. Además, Jan Sibelius ha quedado inmortalizado en estatuas, billetes, estampillas y monedas. El paisaje, la cultura y el orgullo nacional encontraron eco en este compositor. En pocas palabras, Sibelius es Finlandia en música. La sinfonía número 5 le fue comisionada por el gobierno de Finlandia como regalo por su cumpleaños 50. La partitura en tres movimientos estrenó el 8 de diciembre de 1915, día de su cumpleaños. La sinfonía número 5, opus 82 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, bajo la dirección del maestro Vlad de Serrano. La sinfonía número 5, opus 82 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. La sinfonía número 5, opus 82 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. La sinfonía número 6, opus 82 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. La sinfonía número 6, opus 82 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. La sinfonía número 6, opus 82 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. La sinfonía número 6, opus 83 de Jan Sibelius, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. ¡Gracias! 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 Escuchando la Sinfonía Nº 5 de Jan Sibelius es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!